Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación, presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de aspectos de empleo y prácticas, y otros a que os interés sobre tu curso. En el apartado de mi cuenta, puedes ver los datos por conocimiento sobre cuenta con el alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de vecinos, mediante chat, Skype, email o a través del teléfono 958 050 200, e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado de uso de empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!